Saludos patriotas, ¿cómo se encuentran en el día de hoy? Espero que muy bien. Bueno, atención porque en este momento les traemos dos noticias de suma relevancia para el país hermano Estados Unidos. Y por qué no decirlo para el resto del mundo, porque todos sabemos que lo que pasa en Estados Unidos pasa en el mundo. Bueno, mis amigos, les cuento que una de las noticias es bastante buena y es el tema con lo referente al patriota Donald Trump, a la nueva red social que él va a lanzar, como lo habíamos anunciado en unas noticias anteriores. Pues les cuento que efectivamente esto ha sido toda una locura, esta red social, todo el mundo quiere ingresar. Inclusive en su inclusión en la bolsa de valores Wall Street, desde el jueves tuvo una subida del 375% las acciones y ayer viernes cerró el día con el 200% de aumento. O sea que estamos hablando que en tan solo dos días ha tenido casi un 600% de aumento. Esto es bastante importante y quiere decir que la acogida de esta red social es bastante buena. Por un lado queremos invitarlos para que por favor compartan este video porque nos han estado escribiendo que por favor le digamos cuál es la red social del patriota. Y aquí como lo están viendo está apareciendo el nombre de la red social. Para los que quieran empezar a descargarla en fase de prueba bien puedan empezar desde ya. Por otro lado tenemos otra noticia que no es tan alentadora amigos y es el tema que a pesar de que la red social del patriota se encuentra en fase de prueba ya trataron de hackearla. Pues sabemos amigos que los enemigos de estas redes sociales que van a hablar la verdad, que van a darle cabida porque recuerden que el titán lo dijo, va a darle cabida a tanto las personas de izquierda como de derecha. Entonces este tipo de redes sociales y con la persecución que suele haber para estas redes pues ya trataron de hackearla. Entonces sabemos que los protocolos de seguridad que van a tener que aplicar en esta red social van a ser bastante fuertes, tienen que ser bastante fuertes y pues todos sabemos, los que amamos la democracia sabemos que es muy importante tener un canal de comunicación como el que está lanzando el titán Donald Trump porque va a tener una voz para ser escuchada por muchas personas sin ningún tipo de censura y a nosotros los que nos gusta la democracia lo que amamos un país libre muchas veces no censuran. Bueno, no puedo hablar mucho más al respecto por obvias razones. Ustedes saben que estoy también en una red social que a veces tenemos inconvenientes. Entonces, ¿qué opinan al respecto? ¿Se unirán a la red social de Donald Trump? ¿Van a acompañar al patriota con este nuevo proyecto? ¿Están de acuerdo con que se haya lanzado? ¿No están de acuerdo? Déjenoslo saber y hasta una próxima emisión. Dios los bendiga.